Al bando nacionalista llegan los refuerzos alemanes. Una unidad de concepción completamente nueva. Aviación, carros de combate y artillería. Es la legión Cóndor que ensayará las ideas del Estado Mayor Alemán sobre la guerra total. En este mes de octubre de 1936, en Madrid ya se deja oír el ruido de la batalla. A principios de noviembre, Franco anuncia que pronto asistirá a misa en la catedral. Muy pronto, los marroquíes estarán a las puertas de la capital. Madrid vive un ambiente de epopeya revolucionaria. Hay que defender Madrid contra Petrogrado, dicen los republicanos. Su caída, sin embargo, solo parece ser cuestión de horas. El gobierno se marcha a Valencia ante la cólera de los combatientes, que lo consideran una traición. La defensa de la ciudad es confiada al general Miaja, pero el Estado Mayor está en manos de los soviéticos. Ahora le toca a la revolución quedar anulada. Rusia y los comunistas se juegan su prestigio en el salvamento de Madrid. La primera salida de los carros rusos no es realmente un éxito. Demasiado dispersas, las tropas no lo siguen. El contraataque republicano fracasa. A mediados de noviembre, el avance nacionalista sigue imparable. Ahora se combaten los suburbios. De la historia, que a veces tiene que llorar. Ya con la barra de marcos, por el ser. Los combates son espantosos. Las bajas son enormes en ambos bandos. Se lucha por un edificio. Por un piso. Pero los días pasan, y los marroquíes, desconcertados por estos combates callejeros, dejan de avanzar. Se ve incluso a hombres desarmados ir al frente para recuperar los fusiles de los caídos. Agotados, los combatientes se entierran. A pesar del frío, a pesar del hambre, Madrid, donde falta de todo, Madrid ha resistido. No pasarán, y no han pasado. Mejor destruir Madrid, que dejársela a los marxistas. Franco, que había afirmado que no bombardearía jamás a la población civil, cambia de idea. Madrid servirá de blanco y de observatorio a los pilotos de la Legión Condor. Tanto de día como de noche, las bombas incendiarias caen sobre la ciudad. Barrio tras barrio. 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 Barrio tras barrio tras barrio. Franco confía en que esta prueba bastará para vencer la resistencia de los madrileños. Pero se produce lo inverso. El odio a los nacionalistas aumenta, a pesar de los muertos, a pesar de la destrucción. Se decide poner a los niños a cubierto. Los pequeños republicanos parten a la retaguardia, allá donde la guerra y los bombardeos aún no han llegado. Algunos de esos niños irán mucho más lejos, hasta la Unión Soviética. Para los republicanos, la Unión Soviética es el único país que los ayuda de verdad. El único país amigo. Al llegar, los niños desfilan como verdaderos pequeños revolucionarios. En plena batalla de Madrid, el movimiento anarquista pierde a su jefe más prestigioso. Durruti muere en circunstancias que aún siguen en el misterio. Una muestra de la fuerza impresionante del anarquismo en Cataluña. Toda Barcelona asiste a las exequias. En la otra España, Franco se convierte en el caudillo, título prestigioso que se daba a los jefes de la República en Suez. Emprenderla ahora contra los rojos de la España republicana. Será en octubre y en Burgos, donde se dice que hasta las piedras son nacionalistas. Que Franco será nombrado generalísimo y jefe de Estado. Franco crea rápidamente un partido único que concentra a la fuerza a todas las tendencias del movimiento en su único beneficio. Para los nacionalistas se trata de extirpar el mal de raíz, de borrar todo rastro de las fuerzas perniciosas que han llevado a España al desastre. España ha recuperado la legitimidad el 18 de julio, día de la sublevación. El sumo sacerdote de la propaganda franquista es el general Millán Astray, fundador de la Legión. Tuerto y Manco se ha hecho célebre al lanzar el famoso grito de ¡Viva la muerte! Esa paradoja bárbara que los dos campos han puesto desgraciadamente en práctica con igual crueldad. La falange también pierde a su ídolo.